Aquí hay besos, atracción, pasión, romance, coqueteo. Eres algo especial. Seducción, citas, relaciones, compromisos y muchas cosas más. ¿Quieres que te seduzcan? El amor puede tomar muchas formas y todas están en parma. Estoy tan enamorado de ti, es demasiado. Amor en Parma. Del 13 al 15 de septiembre por Parma Unetwork.